Amigos, siguen los candidatos brotando de todas partes. Dicen que en Puerto Rico los cantantes salen de debajo de las piedras. Aquí son los candidatos republicanos los que salen por cualquier grieta. Vamos hoy a referirnos también, a explicar un poquitico más sobre Donald Trump, ya que está dando tanto de qué hablar. Donald Trump es el empresario multimillonario y estrella televisiva. Él anunció en su campaña en medio de un discurso incendiario, lo recordamos hace pocos días, y polémico. Este aspirante republicano de 68 años se ha adentrado en la esfera política con su campaña contra Obama, al alegar que no había revelado su verdadero certificado de nacimiento para poder acceder a la presidencia. Trump arremetió contra la élite política y él se ha basado única y exclusivamente en la experiencia que él tiene como empresario de éxito, y dijo que a este país lo que le hace falta es a alguien con mucho dinero y con mucho éxito se desligó a la política y a las falsas promesas de todos los políticos. Dice que es la única forma de reorientar al país. Pero a pesar del poco tiempo de la contienda, Donald Trump está casi en el número uno. Casi no. El número uno. Bueno, no quise, para que las demás no se sientan mal. No, fíjate, y a nivel nacional, pues está número uno también. Y vimos que ayer nuevamente, pues, dio declaraciones sobre lo que había sucedido del Chapo Guzmán, dijo, mira, ahí está, o algo más que certifica que yo estoy en lo correcto. Es que Donald Trump se ha caracterizado por decir la verdad. Claro, la manera que tiene de decirla, pues, hay muchos grupos que se quedan dolidos, ¿no? Bueno, claro, como hoy día estamos en un país, y bueno, en un mundo en el que todo el mundo se siente ofendido por algo, todo el mundo, pues, está enfadado, todo el mundo, en fin, hay mal humor generalizado. Pues entonces, diga lo que diga el señor Trump, que es un señor muy envidiado, obviamente, porque tiene miles de millones de dólares, pues, claro, sienta mal. Pero, sin embargo, dice la verdad, y está al número uno. Y ha dicho cosas que los demás políticos no han dicho, que a lo mejor lo piensan, pero no lo dicen porque no creen que es de la manera ética, ¿no? Entonces se refieren a, por ejemplo, el problema de migración. Los americanos están hartitos del problema de migración, sobre todo la ilegal, ¿no? Porque la otra, pues, es bienvenida siempre, ¿no? Dime una cosa, con este problema de inmigración, cuando tú dices, los americanos están hartos, podríamos referirnos hartos, porque están cruzando por todos los puntos, porque ya no solamente a la frontera sur, porque están haciendo trabajos a menos de la mitad de lo que cobraría un americano. Además, además. Y les están haciendo que el nivel de vida aquí baje tanto como en sus países. Exactamente. Porque al ellos cobrar la mitad de lo que cualquier ciudadano americano está cobrando, pues, obviamente, nunca te van a pagar lo que ya... las compañías no son bobas. Y estamos viendo cosas inéditas. Por ejemplo, la compañía Microsoft va a despedir a 78.000 empleados, pero va a pedir permiso al gobierno federal. Es que este no me lo puedo ni creer. Va a pedir permiso para contratar ilegales a un cuarto del precio de lo que pagan los empleados. O sea, ¿no les importan los 78.000 parados norteamericanos o legales? Pues ahora vamos nuevamente a lo de Donald Trump. ¿Tiene razón Donald Trump cuando habla del peligro de los inmigrantes ilegales? Claro que tiene razón Donald Trump. No solamente en eso, sino en todo lo que dice. Porque es que el problema de los americanos es que están hartos de los políticos. O sea, no solamente ya con la cuestión de los ilegales y todas esas cosas, que otras compañías de televisión y de radio han hecho un gran lío de mala interpretación y todo eso, sino que yo pienso que los americanos, y yo tengo amigos americanos y es verdad, y todos están con el señor Trump. Y a lo mejor están haciendo ahora, ideando algo para sacarlo del Partido Republicano y que no lo represente. Da igual, porque entonces el Partido Republicano va a perder las elecciones, porque el señor Donald Trump se puede presentar como candidato independiente. Pero eso no lo hizo Ron Paul también, que se presentó como independiente y definitivamente no hizo nada. ¿Cuál es la diferencia entre Ron Paul y Donald Trump? Bueno, pues yo creo que muy poca, porque Ronald Trump lo que pasa es que es un tradicionalista también, y es un constitucionalista. Ron Paul es un poco más de los míos en ese aspecto, más libertario. Él es del Partido Libertario. Entonces el Partido Libertario muchas veces va a cachas con el Partido Republicano, porque claro, están entre el republicano y el demócrata. Entonces yo pienso que los americanos están tan hartos de los políticos, tan hartos del Partido Republicano, que no nos han representado nada bien, porque Obama se les ha montado encima y estos no han hecho ni oposición, ni han hecho nada de nada, y los demás republicanos que tenemos aquí ahora como candidatos, pues están diciendo cosas, quieren quedar bien con Dios y con el diablo. Y entonces Trump ha quedado bien o con el diablo o con Dios, según el punto de vista, pero está bien y claro. ¿Posibilidades de que gane las elecciones republicanas? Yo creo que sí. Yo desde luego, personalmente, si alguien me pregunta, yo le pienso votar. Claro, yo tengo que pensar en el país donde vivo, los Estados Unidos de Norteamérica. Esto no es nada de racismo. Oye, si tú preguntas en Texas a las personas... Tenemos que avanzar. Sí, bueno, pues está todo con el señor Trump. Una cosa increíble. Vámonos ahora con Bobby Jindal, señores, Piyush Bobby Jindal, de 44 años, hijo de inmigrantes indios y es actual gobernador de Luisiana, desde el 2008 y primer gobernador de ascendencia india en todos los Estados Unidos. Ha sido miembro de la Cámara de Representantes de este país desde el 2005 al 2008 y presentó su candidatura el 24 de junio pasado, convirtiéndose en el candidato número 13 de los republicanos. Jindal es un reformador conservador y en Luisiana, pues ha aprobado propuestas significativas en cuestión de educación y sanidad. Se opone al matrimonio homosexual, aboga porque Estados Unidos arme a los kurdos y ciertas facciones suníes para combatir al Estado Islámico en Irak. Jindal, pues no es uno de los favoritos. El indioamericano se sitúa en la última posición del suníes. Y es una pena también porque déjame decirte que es muy listo, es muy inteligente, es muy realista, es un gran reformador, ha hecho muchísimas cosas muy buenas en Luisiana, sobre todo en cuestiones de educación. O sea, es un hombre que... pero no tiene... El capital económico tampoco lo tiene. Tampoco, ¿no? Y tampoco tiene la belleza de Alain Delon, que es lo que quisieran los candidatos. Bueno, pero Donald Trump tampoco la tiene. Tampoco la tiene, pero claro, pero Donald Trump es un Géminis. Y es un hombre que sabe hablar. Bueno, pero vamos a olvidarnos un poco de los signos. O sea, este no es tan boimoso, pero aquí no tendría que ver lo de boimoso, porque el presidente Barack Obama tampoco es una estrella... Ha tenido sus cosas. Ahora no, pero... Bobby Jindal, ¿le ves posibilidades? ¿Es un reformista conservador? No, desgraciadamente no. No le veo ninguna posibilidad, porque si los americanos se indica, se inclinan por fin por un político, que no lo creo, ¿eh? Que están hartos de los políticos y prefieren a Fiorina, por ejemplo, al doctor Carson, a Donald Trump. ¿Por qué? Porque no son políticos, están hartos de ellos, ¿no? No, tanto de izquierda como de derecha. Fíjate que Hillary Clinton, bueno, ya hablaremos de ella, ¿no? Pues yo no le veo a él ninguna posibilidad, porque en caso de que se inclinen los americanos por algún político, pues sería quizá el señor Rubio... Sin embargo, ha hecho un buen trabajo como gobernador. Buenísimo. Es un hombre maravilloso. Y además es un hombre bueno. Quizás no en estas elecciones, pero puede ser que más adelante se proyecte para presidente en otra campaña. Tiene que cuidar más su imagen y nada más, pero es un hombre buenísimo. Es una colonia india o hindú, es una colonia muy fuerte y con mucho capital. Y con mucho capital. ¿Podría esto también representar un buen backup para el señor Bobby Yiddick? El 60 americano, pero de todas formas sí, claro, naturalmente. Si tú lo ves a él, es indio totalmente para el man, o sea, es un hombre muy... Emilio, gracias. La próxima semana estaremos hablando de otros candidatos.